Esta canción es para ti, para ti mamá Tú me enseñaste a amar y a perdonar Lo que sufriste es por mí, cómo olvidarlo Hoy me siento tan feliz porque estás a mi lado Tú eres la reina más bella que he conocido Siempre tu estrella me guió por buen camino Quise en prosa asombrar tu nombre santo Y solo puedo decir que te amo tanto Qué día tan lindo mi cielo, qué día tan lindo El día de todas las madres es un día distinto Cada segundo en verdad se debiera festejar El día de esos bellos seres llamados mamá Esta canción es para ti Para ti mamá, tú me enseñaste a amar y a perdonar Lo que sufriste es por mí, cómo olvidarlo Hoy me siento tan feliz porque estás a mi lado Tú eres la reina más bella que he conocido Siempre tu estrella me guió por buen camino Quise en prosa asombrar tu nombre santo Y hoy solo puedo decir que te amo tanto Qué día tan lindo mi cielo, qué día tan lindo El día de todas las madres es un día distinto Cada segundo en verdad se debiera festejar El día de esos bellos seres llamados mamá La verdad se debiera festejar Gracias.